¡Vamos, vamos! ¡Abrid el pico ya! ¡Que estamos en febrero! ¡Y ahora sí que sí, empieza el carnaval! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No ha salido de nuevo y yo contando te adviento Mejor cantaré, tu nana para que pueda dormir Y al menos no roben tus sueños Y al menos no roben tus sueños ¡Haga al aire que nos quedamos pajaritos! ¡A la manía! ¡Un minutito! Ayer me vino al doble Se rindaba a buscar entrada Para lavar por todos tus muertos No iban a entrar por la cara En directo ella te contactaba Con aquello que están creando mal No entendía a nuestros fantasmas Es ingresa y le decían ¡Chacha! Me dio un pervuelto ajena Cuando te saco lo duro Que si hablo con espíritu, que si leo el futuro Escuchas el pajarito que va a decirte algo seguro No veo ningún contramo Y si tú vuelves con todo el culo Este año he echado huevos Este año ganaremos En el lo que aplaudirá Por todo lo que hacemos El culado nos gustará ¡Resta! ¡Resta! Tengo pájaros en la cabeza Si no quiere dormir sienta Si quiere ver palito Mejor que poner la dos Sintonita de ruido Jorge Javier Vázquez, que es un buitre, guarda al canario, bolita gui, re, Víctor Sandovales, que es un logro, solo dice Nacho, Nacho Pobre, también, Flamenco Antonio Canales, un fin de Nacho Pobre, hay palomón cojo entre todos los terturianos, pero hay una gaviota con más plumas que todos ellos. Este año le echa huevo, este año ganaremos, en el lo que aplaudirá, por todo lo que hacemos el curado nos dudará, tenemos pájaros en la cabeza. ¡Atención pajaritos! Un poquito de tío sabor, que empieza el pío burrí. Pía burrí, Pía burrí, Pía burrí, Pía burrí. ¡Suscríbete al canal! 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 Y tú te vienes a volar, tú te vienes a volar contigo, que yo te daré ala, que yo te daré ala. Y tú te daré ala, que yo te daré ala.